Vamos a hacer el segundo programa que hemos hecho en Python, el HolaTú, pero antes de eso vamos a ver cómo grabar esto para futuros usos. Es sencillo, tenemos aquí nuestro programa, nos vamos aquí a Save. La primera vez que le damos a Save nos da este aviso, nos indica que salvar sin hacer el login en la plataforma, salvará nuestro trabajo en esta máquina y en este navegador. Si queremos estar seguros de que lo vamos a tener disponible en otras máquinas, tendríamos que hacer un login y un signup. A mí me sirve, si queréis hacerlo, yo lo voy a hacer salvándolo en local. Entonces le digo aquí a Aceptar y ya me lo ha salvado. Si me vengo aquí a Open, ahora me va a salir que tengo P0, que evidentemente es este y que esta fue la última vez que lo activé. Vale, como no me interesa cogerlo, pues simplemente lo tengo salvado.